Llegaron a su fin las pruebas de judo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la jornada de este miércoles, con las competencias por equipos mixtos. Cada plantel estuvo conformado por 8 judokas, 4 mujeres y 4 hombres de diferentes nacionalidades. Para poder reconocerse, cada conjunto tomó el nombre de una ciudad olímpica. El colombiano John Montalegre hizo parte de la nómina del equipo Atenas. Estos lograron superar las 5 rondas previas y llegaron hasta la gran final, en la que se enfrentarían al equipo Beijing. En las justas se desnumbró un choque bastante reñido, pero el equipo de Beijing terminaría ganando 4 a 3. Acabo de tener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los menos 55 kilogramos. Me siento muy bien, gracias a Dios. Y también le doy muchas gracias a mi familia, a mi entrenador, al Comité Olímpico Col Deporte y a la Federación Colombiana que nos colaboró para estar aquí y para hacer bien este resultado. En Atenas, aparte del colombiano Montalegre, los judokas provenían de Madagascar, República Checa, España, Zimbabue, India, Holanda y Marruecos. Aunque oficialmente el Comité Olímpico Internacional anunció que los Juegos no tendrían tabla de medallería, se les entregó a cada uno de los integrantes del equipo un metal de plata. Hasta el momento, la Delegación Nacional acumula dos oros, tres platas y dos bronces.